Dos ciudadanos brasileños quedaron detenidos en la zona de Ciudad del Este en el marco de una investigación por presunta falsificación de antecedentes universitarios de contenido falso que permitían que estudiantes ingresen directamente al tercer y cuarto año de la carrera de medicina. Preliminarmente se investiga a otros 15 alumnos que habrían presentado los documentos de contenido falso para convalidar las asignaturas a fin de ingresar a cursos superiores. Los intervinientes incautaron una gran cantidad de documentos de identidad de estos universitarios así como numerosas copias autenticadas de antecedentes académicos. Según las anotaciones encontradas, el costo de estos documentos oscilarían entre los 800 y 1.500 reales. La agente fiscal anticipó que estarán solicitando la cooperación internacional para intentar verificar si estos alumnos realmente cursaron la carrera en el país vecino. Además, iniciará un minucioso análisis para determinar si hubo alumnos que se graduaron utilizando estos documentos falsos. Concretamente tenemos la sospecha que dos personas estarían elaborando y comercializando antecedentes académicos universitarios presumiblemente de contenido falso. La sospecha que el Ministerio Público tiene es que estas personas estarían comercializando estos accidentes académicos en distintas universidades privadas aquí en la zona del Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este. En términos sencillos, supuestamente estas personas nunca cursaron la carrera de medicina en el país vecino que es Brasil conforme a las informaciones plasmadas en esos antecedentes de dudosa procedencia. Se presume que, dicho antecedentes, son falsificados, o sea, es decir, estas personas nunca cursaron la carrera de medicina en el país vecino Brasil y ¿qué es lo que hacen estas personas? Supuestamente convalidan aquí las materias cursadas en el extranjero y ya ingresan directamente al tercero, cuarto, inclusive quinto año de facultad de medicina. En distintas universidades privadas, específicamente en la facultad de medicina aquí en Ciudad del Este. En el lugar encontramos muchas documentaciones que fortalecen la hipótesis inicialmente sostenida por el Ministerio Público.